qué pasa familia como estamos bienvenidos a un vídeo más el vídeo de hoy no tengo ni puta idea cómo voy a dedicar cómo voy a titularlo quizás sea hablando de todo un poco porque fui a cabo desde eso hablando un poquito un poco ahora mismo me encuentro en el barrio de quemada guincho ya he hecho varios vídeos de aquí de la zona vine a traer al peque al parque la intención era venir en taxi pero hoy están todos ocupados más yo tenía que venir caminando la semana pasada como comenté hice varios vídeos el sábado que había muerto las agujetas se me fueron el jueves jueves se me fueron las agujetas hoy estamos a sábado ya otra vez caminando ahora cojones se ve que ya voy a dar por costumbre meterme las pateadas los sábados porque ya llevamos caminando este señorcito y yo vivimos caminando ya unos unos cuantos kilómetros pero qué coño pero yo le prometí a este que se portaba bien lo traía al parque y ahora hemos traído el parque chico me llevó la sorpresa hoy de que fui a desayunar y me encontré a toni toni en un canario que estuvo viviendo aquí hace años y que por motivos de la pandemia los cogió de vacaciones a su pareja en canarias y se cerró el espacio aéreo y se quedaron allí hicieron su volvieron a hacer su vida en canarias trabajando y demás y mi coño ya volvió volvió hoy pero volvió esta semana me lo encontré hoy desayunando y nos pusimos al día y coño que posiblemente ya vuelva con vuelva a quedarse aquí en los próximos meses con lo cual ya digo yo es un puntazo ya no seré el más joven de la isla de fogo ya os digo con la coña podrá lo posible que yo pero no tenemos un año más joven que yo él tiene 46 47 y que coño ya con su pareja siempre aquí su pareja pero él no sólo me lleva un año nada más con lo cual yo digo me alegro un huevo de que de que tengan la posibilidad de volver y establecerse aquí yo digo en el vídeo y varios canales que les dedico a ellos ellos son una pareja de canarios que vinieron a emprender aquí uno en el tema de la ganadería y el otro se montó su consulta de de quiropráctico no quiero engañar y le iba bien pero se fueron de vacaciones a canarias y la escogió la pandemia y se quedaron ahí se quedaron allá pero que me alegro un huevo de de que ya saber de ellos y que próximamente volverán a volverán a vivir aquí que coño de ser yo solo ahora vamos a ser ya 55 españoles ya aquí en el mosteiro y en la isla de fogo en general y chicos aparte de la novedad esta de la gran sorpresa que me lleve yo quería hacer un vídeo vale porque es que he notado un pesimismo bestial entre estas semanas después de lo que he comentado de el aumento de casos de violencia en praia y mindelo el asesinato del jubilado italiano en la isla de sal y chicos yo creo que vamos a mantener un poquito la cordura vale ni antes esto era un paraíso como yo lo vendía que sólo se trataba de contar las cosas buenas porque es verdad que esto ha pasado siempre vale si no es algo que me lo callaba yo siga los consejos de la gente que me decían coño no hables de esas cosas malas para no generar para no generar el mal rollo que se creó esta semana pero siempre la que esto ha pasado esto que yo llevo aquí vale si no ahora no no voy a mentir y qué bueno que tampoco es que antes lo os mintiera vale y tampoco es otra cosa solo que no decía la información bueno me ves que estoy en un supermercado porque he parado a ver si encuentro algo para refrescarme alguna coca-cola una cervecita algo porque la verdad es que hace un calor bestial entonces chicos ya os digo no hay que sacar las cosas de contexto he visto muchos comentarios negativos en contra de venir a cabo verde más por lo que yo he dicho y mi intención no no era esa vale yo os cuento la la realidad que pasa aquí vale hay momentos buenos momentos valos y yo trató también de transmitir eso no y como digo siempre en primera persona lo que me pasa a mí no significa que tenga que pasar a vosotros y y asesinatos robos y demás esto ha pasado este hace tiempos inmemoriales vale desde que nosotros estamos aquí pasa que todo se concentraba en praia en la capital del país ahora llevamos ya unos tiempos que se ha pasado a mindelo el caso que pasó del italiano en la isla de sal se supo anoche aunque yo yo sabía oficiosamente pero oficialmente se supo anoche que es que él a veces nadie se merece que lo asesinen vale pero también este hombre al parecer tenía relaciones con un niño de un niño con un hombre de 20 años y la cosa acabó mal y este lo mató y chicos paréntesis repito no se justifica nunca se puede justificar la violencia sí vete mi amor ya estoy ya en el parque de el parque infantil si mi vida vete nunca se puede justificar esto vale pero cojones quien manda te manda a meterte con un niño de 20 años con él cuando tiene 65 años son 45 años menos tío y te vi gente aquí en el canal que justifica de que tú puedas estar con un con una persona más joven que tú 45 años más jóvenes que mi amor 45 años más joven entonces a saber qué coño porque siempre hay que buscar un motivo a menos que el tío que el jovencito se quisiera cargar este hombre porque sí entonces vamos a poner todo en contexto vale sale un destino súper seguro que os recomiendo visitar sí o sí a vista también otro sitio turístico que yo iba a cuatro gap a cuatro patas cuando salía por la noche de saltar y a mi mujer y yo que siempre que acabamos mal era yo borracho pero yo nunca tuve ningún problema en sal nunca siempre he dicho desde el comienzo que estaba en ley la de sal de que la gente allí te protege con yo me gustaba más meterme y mi mujer por dentro vale el interior de santa maría que donde estaba en la pareja o verdianos y palpaba la cultura cada verde en las primeras calles de santa maría claro está todo lleno de turistas y no vives tú nada pero yo nunca tuve ningún problema es más yo nunca tenía ningún problema en cabo verde ni yo ni mujer y mira que nos hemos movido por sitios chungos pero sabíamos cómo movernos y demás bueno llegó resumiendo cada verde es un lugar seguro vale en su mayor parte salvo praia en la isla de santiago que ya da igual el barrio donde te metas vale está claro que barrios conflictivos pero es que ya los cabrones estos trincuentes están metiendo los barrios que digamos que son son mejores para vivir allá santo antonio palmarejo pues se están metiendo también a robar a la primera luz del del día vale entonces es una tontería deciros coño que ya playa es seguro 100% en cualquier barrio porque no 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 es así y mindelo también está ahora también con la hora de con la ola de delincuencia pero que yo digo en general salvo casos aislados como el de sal que eso fue un crimen pasional no tiene nada que ver con delincuencia ni demás el resto del país es muy 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 seguro vale hay casos ocasional hay casos excepcionales como he comentado pero y demás que por ciento ayer por fin ayer metieron en la cárcel al hijo de la gran puta que cuchillo a la niña vale mirad el tiempo que ha tardado caperucita vale y el tiempo ha pasado pero ya lo ha metido en la cárcel así que para no extenderme mucho en el vídeo caminando caminando varios kilómetros y este solo está pasando pipa paramos en el parque infantil disfruto como un enano pero qué coño yo estoy cansado vamos a ver si ahora aprovechar voy caminando hasta la tienda que está enfrente de la tienda que está enfrente del hospital que estoy aquí al lado y así de poseer al vídeo vale bueno chicos así que animad esos comentarios animados y no cambiéis los planes de venir a cabo verde por lo que yo he dicho vale si siempre da que si os recomiendo si os estáis planteando ir a la playa ni de coña ni de lo ya veis cómo está pero para que el resto del país súper seguro vale si no dejéis de venir a visitar cabo verde por lo que os he dicho solo está todo de contar la realidad vale que coño antes siempre da que me callaba pero ya no todo porque vale así que venga chicos lo dicho que tengan muy buen fin de semana y nada hasta el siguiente vídeo